Hablemos de las primeras damas de Perú y China que recibieron el saludo de los alumnos del Colegio Juan XXIII y participaron también de una demostración de integración entre ambas culturas. Veamos. De esta manera, las esposas de los presidentes de Perú y China fueron recibidas por los alumnos del Colegio Juan XXIII en el Distrito de San Miguel, donde hicieron una exhibición de diversas manifestaciones culturales de ambos países. La señora Nancy Lines de Kuczynski y Peng Liyuan recorrieron las instalaciones del colegio donde los estudiantes mostraron la facilidad que tienen con el idioma chino. Estos pequeños les dedicaron una canción. Muchas gracias, niños. Muchas gracias por su interpretación. La señora Peng Liyuan entregó donativos para esta institución. Este recorrido se realizó en el marco de la visita de Estado que realiza el mandatario chino Xi Jinping y una delegación de su país. Gracias.